Hola, buenas tardes. Estamos muy indignados por la situación actual que tiene bastante que ver con la que se vivía en los años 30 y como entonces venimos a traer un poco de música para aliviar tanto recorte. Esto es un grito de rebeldía, un grito indignado. ¡Grita, hermana! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!